Todos ustedes, todos ustedes en serio, realmente muchas gracias Vamos a hacer un tema que se llama Give Me Rock Y con ese los vamos a despedir a todos Realmente muchísimas gracias a los chicos del Novo, los chicos de Mi Nieto, todos, todos, gracias Ah, Juan Palasolo, entre todos los vaticanos Un saludo para mi hermano Carlito ¿Qué tal? Dale, Marce Tienes la cara de un vino más En la cara de un vino más Y ahora no lo pueden tomar más No hay cara de vino más Give me rock, give me rock, give me rock and roll Give me rock, give me rock, give me rock and roll Give me rock, give me rock Give me rock and roll Disculpen al nono, queridos, disculpen al nono La Ponce o la Barría, 1994 Give me rock, give me rock, give me rock and roll Give me rock, give me rock, give me rock and roll Give me rock, give me rock and roll Give me rock, give me rock, give me rock and roll Give me rock, give me rock, give me rock and roll Give me rock, give me rock, give me rock and roll Crocatrón. Chau chicos, gracias. Llamo las disculpas al Nolo. Llamo las disculpas al Nolo.